Hola, estás escuchando el podcast NBA con Daimiel, donde cada semana repasamos la actualidad y respondemos dudas y comentarios sobre la mejor liga de baloncesto del mundo. Que disfrutes el episodio de hoy. Tiempo para Anthony Daimiel en el larguero. Hola, Anthony, de nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches otra vez. Tiempo para repasar la NBA. Empiezo preguntándote por los Lakers, octavos en el oeste, con balance negativo, más derrotas que victorias. Llegaos a este punto, Anthony, a punto de llegar ya al All-Star. ¿Crees que pueden reconducir esta situación en lo que queda? Bueno, cada vez está más difícil. Es verdad que ahora, creo que el sábado vuelve Anthony Davis, que se ha perdido 17 partidos. Y por cierto, en los 17 que se ha perdido, han perdido 10 y han ganado 7 solo. No está mal. Pero, bueno, con Davis van a mejorar. Yo creo que van a lograr estar en playoff, en puesto de playoff. Pero yo creo que están lejos del nivel, sobre todo, de Phoenix Suns, que es el mejor equipo de la NBA. Y un equipo que les saca 14 partidos en la clasificación. Qué barbaridad. Ellos no han resuelto todavía muchas cuestiones que tienen que ver con la defensa, con el control de los partidos y con la mezcla de Westbrook con LeBron. Bueno, desde que... no sé cuántos años han pasado, desde que LeBron no estaba tan mal, tanto en Miami como en Cleveland, como en Lakers. No sé, ¿un equipo de LeBron tan mal a estas alturas? Solo cuando era rookie. Claro, joder. Pues fíjate. En la temporada 2003-2004. Ostras, 20 años. O sea, que imagínate. Casi. 18 años. 18 años sin que esté a estas alturas de la temporada tan mal un equipo de LeBron James. Es verdad que LeBron está muy bien. De hecho, le han preguntado en las últimas horas si ahora que llega Davis él va a ser más generoso y va a ceder un poco de protagonismo y ha dicho que no, que se encuentra en uno de los mejores momentos en ataque de su vida y que no va a desaprovechar eso. Es verdad que desde el 1 de diciembre promedia 30 puntos por partido. Qué bestia, la verdad que está jugando a un nivel de la leche. Pero bueno, lo que pasa es que tampoco se señala a nadie como culpable, ¿no? Es un poco lo que decías, dinámica de equipo, pero no... Sí. O se señala a alguien. Bueno, es verdad que al entrenador se le ha empezado a señalar desde hace siete días o así. Y yo creo que si en esta gira que están haciendo por el este pierden los dos o tres próximos partidos, pueden echar al entrenador. Se lo pueden limpiar, sí. Sí, sí, sí. Que fue campeón en el 2020, la burbuja. ¿Y quién podría sustituirle? ¡Buf! Eso sí que es más complicado, ¿no? Es difícil, es difícil, sí. Tendrán que buscar, no creo que subieran a alguno de los ayudantes, tendrán que buscar a alguien que esté sin equipo y un poco buscar entre la gente de confianza de LeBron James, ¿no? Pedir permiso a otro equipo para que algún asistente, porque ¿sabes lo que pasó? Cuando estuvo con COVID el actual entrenador, Vogel, hay un entrenador, Fisdale, que estuvo con Margasol en Memphis y que era ayudante en Miami cuando estaba LeBron. Pero es que con este entrenador jugaron seis partidos y perdieron cinco. ¡Ostras! Claro, hay dudas de si ponerlo otra vez ahí o no. ¡Joder! Bueno, bueno. A ver cómo acaban los Lakers. Oye, ¿y qué le pasa a Curry? Sí, es verdad. Bueno, los Warriors han ganado los dos últimos partidos sobre la bocina, pero literal. Se nota mucho la baja de Green. Thompson ha vuelto, pero problemas de rodilla, no sé qué. Y Curry, que está desastroso en el tiro. Bueno, desde el récord. Sí, es verdad. Creo que el partido del Madison del récord fue el 15 de diciembre. Desde ese partido, ellos han ganado 11 partidos, han perdido 8. Pero Stephen Curry está desconocido por el desacierto. 36% de acierto en tiros de campo, 33% en triples. El primer mes y medio de competición, él estaba en un 47% en tiros de campo, 42% en triples. O sea, es otro jugador. Es algo mental, seguramente. Él dice que no está demasiado preocupado. Pero bueno, esto se alarga ya, porque estamos hablando de cinco semanas ya en crisis. Es verdad que ya antes del récord, si te acuerdas, también tuvo dos o tres partidos. Hubo algún partido que se decía que era porque estaba a punto. Pero ya ha logrado el récord y no acaba de mejorar tampoco. Sí, por cierto, lo de Draymond Green es muy importante. Están en negativo sin Draymond Green. Se ha perdido 13 partidos y han ganado seis y han perdido siete. Es verdad que sus cifras son 9 puntos, 9 rebotes, 8 asistencia, pero lo que se supone... Es el pegamento y el gran líder defensivo. Totalmente. Bueno, eso en cuanto a los Warriors y en cuanto a los Lakers. En una NBA en la que el gran nombre propio está siendo Joel Embiid. Bueno, junto a Anteto y tal, pero que bien está jugando Joel Embiid. Tremendo, tremendo. Yo diría que es verdad que Jokic está con sus triples dobles, jugando muy bien, pero Embiid, si contamos las dos últimas semanas o tres últimas semanas, es seguramente el MVP de la NBA. Desde el 6 de diciembre ha jugado 12 partidos fuera de casa. Esto es todo un récord. En todos ellos ha metido más de 30 puntos. Sí, sí, es una bestia. Y además mete los triples. Bueno, en estos 13 partidos últimos fuera de casa han ganado 10, gracias a estas actuaciones individuales de Embiid. Está en un gran momento de forma y, bueno, hay muchas dudas. Nunca sabes si creer lo que se dice desde Philadelphia, porque lo lógico es que aprovechará en este momento de Embiid para hacer un canje, un traspaso lo antes posible por Simons y conseguir ya unos refuerzos para luchar por el título. Claro, sí, porque Joan Embiid está muy bien, pero van sextos en el este. Pero ahora se está filtrando desde Philadelphia que no, que prefieren esperar quizás a final de temporada, que quieren ir en verano a por James Harden. Yo no sé si lo hacen para que otros equipos suban las ofertas por Simons. Bueno, vamos a ver qué pasa. Hablando de nombres propios, Jason Tatum de Boston, cinco partidos también, he hecho un desastre en el triple, resucitó por fin en el sexto, ¿no? Porque vaya racha que llevaba también. Sí, estas son las cosas, ¿no? Al final, bueno, cada jugador es un ser humano con sus problemas, sus entornos, vete a saber lo que le ocurría, ¿no? Pero lo cierto es que había metido solo tres de 29 triples en los últimos cinco partidos. Llevaba 17 fallos seguidos en los triples y llegó el partido de la noche contra Washington, en Washington hizo 9 de 14 en triples, metió 51 puntos. Fíjate, venía de 17 seguidos fallados y anoche metió en 9 de eres una pasada. 9 de 14, sí, sí. Bueno, oye, estamos viendo unos días de juego un poco duro. Está siendo una temporada con bastantes así movidas, pero llevamos unos días de algún, de un poco más de leña de lo normal, ¿no? Yo creo que en la última semana, ocho días, ha habido, yo diría que cuatro faltas bastante duras, que han sido castigadas con flagrante tipo 1, flagrante tipo 2. La mayoría flagrante tipo 2 que acarrea la expulsión del jugador. Ha habido una muy polémica, que ha sido la del jugador de Milwaukee, Grayson Allen, a Caruso, el jugador de Chicago, sobre todo porque le ha provocado una lesión de muñeca, que lo va a apartar entre mes y mes y medio de su equipo, de los Bulls y de la práctica activa del baloncesto. Pero ha habido otros, de Aaron Fox, el jugador de Sacramento, a un jugador de Houston, Kelly Ubre ayer, jugador de Charlotte, bueno, pues Horton Tucker de los Lakers, a un jugador de Orlando. Faltas muy duras, lo que pasa que ya hemos dicho aquí en el larguero que desde que está este comisionado Adam Silver, la NBA es bastante condescendiente, yo diría que blanda en este tipo de castigos. Permite mucho este tipo de historias. Sí, yo creo que también reciben presiones de la asociación de jugadores y quieren llevarse bien con la asociación de jugadores y son bastante condescendientes. Bueno, pues atentos a eso. Y Caruso, es verdad que dejó una jugada maravillosa, pero se ha lesionado y a ver que dejó una jugada espectacular, ¿eh? Sí, sí, es uno de los favoritos del público, primero en Lakers cuando estaba en Los Ángeles y ahora en Chicago Bulls y un jugador de muy buen rendimiento desde el banquillo, pero ahora se había perdido partidos por lesión y por COVID y ahora otra vez un mes, mes y medio fuera. Hablamos de un ex de la Liga Española, Billombo, que estaba sin equipo y ahora después de dos partidos de pruebas se queda en el mejor equipo de la NBA, ahora mismo en Phoenix. Sí, él jugó el año pasado en Charlotte, llevaba unos años en Charlotte, fue compañero de Bill Hernán Gómez allí, él que estuvo en el baloncesto español, sobre todo en Fuenlabrada y fue un número alto, una elección alta en el draft hace años ya. Bueno, el caso es que él estaba desde que lo despidió Charlotte en junio, creo, mayo, junio, estaba viviendo en Miami sin equipo. Parece ser que ya estaban hablando los Sanz hace tiempo con él, su padre murió en agosto y pasó una crisis personal complicada y bueno, lo han llamado, contrato de 10 días, hace dos partidos tremendos y ya le han garantizado el contrato hasta el final de temporada, con el vigente finalista de la NBA, pero es que está jugando a un nivelazo. No, no, no hay quien pueda con ello. Porque como Aiton está lesionado, juega muchos minutos, en el último partido contra Indiana, 21 puntos, 13 rebotes, 5 asistencias. He visto en algún partido salir a Aiton desde el banquillo incluso, me ha parecido. Puede ser, sí. Que en algún partido lo han sacado, no en el quíntete titular, sino que le han dado minutos. Sí, sí, ha entrado y ha salido primero por COVID y luego una lesión de tobillo. Eso es. Tienen dos lesionados, a Saric, el croata y a Kaminsky, tienen a Jabal Magui jugando, pero Billombo ha sido un fichaje de gran ayuda. Bueno, pues mira que bien. Por cierto, he leído que si los rivales hacen de Phoenix, el mejor equipo de la NBA, si hacen menos de 110 puntos, palman seguro. O sea, si quieres ganar a Phoenix, tienes que meter 111. Más de 110. Exactamente, por lo menos. Sí, porque en todos los casos en los que han metido sus rivales 110 o menos, ha ganado Phoenix. Esto habla un poco de la solidez, de que es un equipo de valor seguro, muy equilibrado, es top 5, está entre los 5 mejores en ataque y en defensa. Y ahora Chris Paul, además, en estos últimos partidos está jugando muy bien. Booker llevaba muy buenos partidos, estuvo peor en el último, pero es un equipo absolutamente fiable y la regularidad le lleva a ganar 8 de cada 10 partidos, un 80%, y muy probablemente sea el mejor equipo de la NBA cuando acabe la temporada. Sí, sí, tiene toda la pinta. Te hago dos más antes de ir con preguntas de los oyentes, que tenemos ahí acumuladas unas cuantas. Te pregunto por la buena racha de Dallas, desde que ha vuelto Luka Doncic, ¿no? Llevan 8 victorias, ¿no? Sí, sí, eso es. 8 de los últimos 10, con Doncic jugando a un grandísimo nivel. Es un equipo que ha mejorado defensivamente con respecto al de los últimos años, con el nuevo entrenador, con Jason Kidd, y bueno, sin Doncic están en negativo. Se perdió 15 partidos, ganaron 6, perdieron 9. Están ahora en un gran momento, están muy bien situados en el oeste. Mucha gente contenta en Dallas porque sí están viendo una evolución, parece más integrado por Zingis. Y hay jugadores como Brunson, como Tim Hardaway aportando. Así que son positivos, son optimistas, y vamos a ver si no hacen algún movimiento para mejorar todavía más el equipo. Hay un Warriors-Dallas, no sé si mañana o esta noche, no sé cuándo lo he visto, pero me parece que es esta... A ver, ahora te lo voy a decir ahora mismo. Hay un Warriors-Dallas interesante. Vamos a ver ahí Luka Doncic. Creo que es mañana. No, esta noche no, será mañana. No, mañana, mañana es. Hoy juega Phoenix-Juta. Eso es. Hoy es un Phoenix-Juta que también está fenomenal. Aunque Utah está en una mala racha ahora mismo, ¿no? Sí. Y además creo que esta noche no juega Rudy Gobert y Donovan Mitchell tuvo una conmoción cerebral y se ha perdido algunos partidos. Yo creo que por eso. Es otro equipo bastante seguro, pero con las bajas de jugadores importantes han ido acumulando derrotas. Mañana a las 4 de la mañana. Es el Warriors contra Luka Doncic y compañía. Y la última tiene que ver con los españoles. Bueno, con Juancho, que se va a San Antonio, y luego con lo que puede pasar con Ibaka. Cuéntanos. Sí. Creo que la semana pasada apuntamos algo de Ibaka y he hablado con gente del entorno Ibaka y piensan que en un 90% de posibilidades va a ser traspasado. Porque es una operación económica muy ventajosa para Clippers. Tienen que pagar mucho impuesto de lujo porque se pasan del límite salarial y si traspasan a Ibaka, de repente se van a ahorrar como 30 o 40 millones de dólares. Una barbaridad. Entonces, ¿qué ocurre? Que no hay muchos equipos con margen para recibir a Ibaka, que gana creo que 9 millones esta temporada. Lo ideal sería que llegara a un equipo competitivo o que lo traspasen a Oklahoma, donde él empezó su carrera, y luego Oklahoma lo corte, se quede libre. Lo corten pagándole, claro. Se quede libre y pueda ir a equipos que podrían tener interés. Por ejemplo, Milwaukee. Milwaukee Bucks es un equipo, o Boston, que podrían tener interés. Y Juancho, que en un traspaso múltiple ahí se va de Boston a San Antonio. Sí, es que en Boston no ha jugado... Creo que no ha superado 100 minutos en lo que llevamos de temporada, en el acumulado. Y ha llegado a San Antonio, Popovich ha hablado muy bien de él. El primer día recién llegado ha jugado dos minutos. Pero esperemos, porque hay una clave muy interesante con Juancho. El año que viene tiene una opción de 7.400.000 dólares de contrato. Pero si lo despiden antes del 30 de junio, esa opción se pierde. O sea, si lo quiere mantener San Antonio, pues simplemente no dice nada, no lo corta. Y el año que viene juega en San Antonio Spets. Pero si no lo quiere para el año que viene, el día 28 de junio o 25 de junio lo despiden y se queda libre y seguramente volvería a Europa. Bueno, pues atentos al futuro de Juancho y al posible traspaso de Ivaca. Veremos a ver. Bueno, preguntas de los oyentes del larguero a Antoni Daimiel. En la cuenta roba el larguero en Instagram. Por ejemplo, nos pregunta Eugenio López92. Dice, Antoni, una vez leí a un periodista, creo que era Ramón Trecet, decir que Pau Gasol era el jugador más determinante, pero que Navarro era el más talentoso. ¿Piensas igual? Hay mucha gente que piensa eso, que como talento natural, Navarro estuviera por delante. Pero es que Pau Gasol también tiene mucho talento natural. Lo que pasa es que como tiene ese físico, pues nos parece que es fácil. Parece más virtuoso la bomba. Con 2-13, 2-14 y tal. Es verdad que con el cuerpo de Navarro es mucho más difícil hacer lo que ha hecho Navarro que hacer lo que ha hecho Pau con el cuerpo de Pau. Mira, voy alternando de la semana pasada y de esta, sí, una y una. Por ejemplo, Fisio NBA te pregunta, ¿cómo estás viendo la adaptación de Klay Thompson en su vuelta? Bien, bastante bien. Yo creo que es normal que todavía no esté en porcentajes habituales. En proporción de puntos por minuto de juego está como en sus mejores tiempos, es decir, él busca protagonismo y en defensa no le veo mal. Yo creo que era donde más a priori le podía afectar la lesión, pero le veo bien. Bueno, habéis estado hablando del caso Ansu Fati. Bueno, después de dos años y medio sin jugar Klay Thompson, pues creo que es duda para mañana, ¿no? Pues porque tendrá los típicos problemas de estar dos años y medio parado y volver a un gran nivel. Y de vuelta a este ritmo, al ritmo de competición. Mira, otra más de la semana pasada. Te dice MarioMRT17. ¿Qué importancia crees que tiene Taylor Jenkins en el temporadón que está haciendo Memphis? Bueno, fundamental. Es un entrenador que fue ayudante de Baden-Holzer, del entrenador de Milwaukee, campeón en las últimas finales. Fue ayudante suyo en Atlanta y luego en Milwaukee. Y apostaron por él los Grizzlies. Me parece que es un entrenador magnífico, porque también consigue que el equipo sea muy equilibrado, defensa de ataque, pero luego tiene un muy buen trato con los jugadores y está llevando muy bien a una estrella emergente joven como Morán. Otras dos, pero de las que han llegado esta misma semana. Esta noche incluso dice Strugil, si has visto algún base del perfil chocolate blanco Williams. Dice, me cuesta encontrar a alguien similar. No me extraña, claro. Sí, es difícil. Es difícil encontrar a alguien. Mira, es curioso. Yo creo que había más bases, incluso en Europa, de ese estilo antes de Jason Williams que después. De hecho, a Jason Williams en su carrera de NBA lo trataron de cambiar, lo desnaturalizaron un poco. Él fue campeón con Miami Heat y ya no hacía las cosas que hacía en Sacramento del Memphis. Sí, en Sacramento, claro. Ahí fue... Pero yo sí recuerdo a Carmelo Cabrera, que jugó en el Real Madrid Internacional, campeón de Copas de Europa, pero yo lo vi en Valladolid en el año 79, 80, que era un mago del balón. Y luego ha habido otros jugadores. Iván Corrales, por ejemplo, un base que jugó también en el Real Madrid. Sí, es verdad, es verdad. Era también, bueno, muy liguero, ¿no? Sí, sí, muy creativo, muy imaginativo. Sergio Rodríguez también. Sí, el Chacho podría ser un poco, sí. Acercándose, porque los chocolates, si alguno que nos estáis oyendo y no lo habéis visto y sois más jóvenes, tal. Hay unos montajes por ahí en YouTube. Bueno, ponéis, os veis un vídeo de 4, 3, 5 minutos de chocolate y vais a flipar. O sea, la sensación es alucinante. Dice Jesús Vinolo, hablando de que el Villamarín es un estadio conflictivo, dice que la semana pasada hablamos de ello en fútbol, ¿cuál sería el pabellón más conflictivo en la NBA? Para mí, Filadelfia. Para mí, Filadelfia, el público de Filadelfia es el más complicado. Por lo que he leído y por lo que he visto también. Porque me acuerdo que en unas, no sé si era un All Star o unas finales, cantó el grupo, todavía estaban en activo, Destiny's Child, ¿no? Con Beyoncé y sus otras dos compañeras, Kelly Rowland. Y entonces, creo que eran unas finales, Filadelfia-Lakers. Y una de ellas salía con una camiseta genérica de la NBA, otra con una camiseta de los Lakers y otra con una camiseta de los Sixers. Bueno, pues las abuchearon antes de actuar, simplemente porque una de ellas llevaba una camiseta del equipo rival. Y he visto unas peleas también en la grada tremendas. Sí, sí, un equipo público difícil, sí. Vale. Te hago las dos últimas, las diferentes. Dice Bordonsito, ¿cómo estás? Sin más. Muy bien, gracias. ¿Y tú, Bordonsito? Ya está. Bordonsito te pregunta solo cómo estás. Y se ha educado. Exactamente. Oye, y esta está bien. Victoria, 12-21, te dice si has jugado alguna vez con algún jugador de la NBA. Bueno, con Margasol. Pero cuando todavía no había llegado a la NBA Margasol. Ah, bueno. Tiene una ventaja eso. Y luego he jugado, bueno, así a lanzar algún tiro, sí he jugado con algún jugador. Pero he jugado, yo creo que dos o tres partidos con un jugador de fútbol que fue de la élite. Con Esteban Cambiaso. Ah, sí, hombre. El argentino. Jugaba bien. Y se le daba bien, ¿no? Sí. Sí, le recuerdo alguna vez en algunas imágenes de entrenamientos del equipo que les ponían a jugar al básquet y le molaba votar ahí. O sea, que jugaste contra Cambiaso. Pues nada, pues nada. Aquí lo dejamos, que está por aquí Álvaro Benito y Palacio para echar el cierre. Una cuñita y cerramos. ¡Un abrazo, Anthony! Un abrazo. Chao. Suscríbete a la NBA con Daimiel. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los martes a la una de la madrugada. Cadena SER La Radio La Radio